Con la voz entrecortada, Cristel Candelario se dirigió al juez en español antes de ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional por la muerte de su hija Yailene, de 16 meses de edad, ocurrida en junio del 2023 en Cleveland, Ohio. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Candelario admitió haber dejado a la pequeña Yailene encerrada y sola por 10 días entre junio 6 y el 16 del 2023, mientras ella pasaba vacaciones en Detroit y Puerto Rico. A su regreso, la niña estaba inconsciente, deshidratada y su cuerpo en medio de orines y heces. Ella le cambió la ropa antes de reportar el hecho al 911. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailene. En febrero pasado, Cristel Candelario se declaró culpable de asesinato agravado y de poner en peligro la vida de una menor. Pido compasión, comprensión, empatía. Los padres de Cristel también pidieron clemencia al juez y dijeron que nunca olvidarán a Yailene. Dijeron que los problemas mentales de su hija la llevaron a cometer este acto. Nunca nadie imaginó que este sufrimiento terminaría en tragedia. En corte, la fiscalía muestró los interrogatorios de los detectives a Cristel, donde ella mintió sobre las condiciones de su hija y donde no mencionó que la dejó sola. Así como no dejaste a Yailene salir de su confinamiento hasta que murió, también deberías pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que la prisión al menos te alimentará y te dará los líquidos que tú le negaste, sentenció el juez del caso. Y durante la sentencia, Cristel Candelario dijo que tiene una esperanza, esta vez en su hija Amaya, de 7 años de edad. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.